Bueno chicos, aquí seguimos Después de todos los problemas que hemos tenido Joder Por fin, macho, por fin Hemos conseguido salirnos No tengo munición de nada Creo Algo de esto, de esto Tengo De eso tengo 18, ¿sabes? No tengo más Eh, tiene una vehiculación ahí Lo tengo al máximo Hombre, si no la rescato yo antes Voy a cerrar por aquí chicos Porque están pasando los que se dedican Los recogedores de basura No, por aquí no va a ser Pero bueno, creo que me he equivocado Ah, sí, 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 es por aquí Mentira Pero, pero ni siquiera tenemos fiebre Nosotros ¡Fuego! ¡Qué barbaridad! ¿No aciertas ni a quemarropa? ¡Increíble! Todo porque, supuestamente, no están Ellos dicen que sí Pero no están infectados Vale, ¿los malos están aquí a la izquierda? Joder, qué destrozo, tú ¿Yo tengo munición de algo? Joder, qué destrozo han hecho Qué cabrón este Por lo menos esos ya no van a hacer más mierdas Es que tengo aquí Es una pistola de bolas De estas, pero claro No quiero una pistola de bolas Las odio las bolas ¿Para qué os voy a engañar? Entonces, mi objetivo Es conseguir, no sé No, es que las bolas no Voy a guardar esto de la luz Porque con la luz me van a ver Y eso es el problema que yo puedo tener aquí Joder, hay gente que se ha encargado aquí, tío Cabrones Encontra más balas Cuatro de esto Me viene bien porque con este arma Puedo poner, yo que sé Conseguir algún tiro lejano A la cabeza Si consigo algún tiro Qué susto, tío Deja de lloricear, soldado Nos falta personal para la operación de descarga Así que vea por esos dos a la carrera Los quieren el almacén en dos minutos ¡Vamos! Si, señor Ven hacia aquí Monté de munición Vale, este está Lo ha caído ya O sea caso, ¿sabes? ¿Dónde está el primer soldado, tío? Esto es una barbaridad Estas zonas es donde tenemos que aprovechar No están petados de soldados Vale, vamos Buscadlos Y quitadlos No hay nixto No hay nixto No hay nixto Me voy a seguir observando todo un poco Porque aquí mucha munición me da a mí Vale, me voy a guardar la pared Y con lo cual me he cargado toda esta sala entera Así que vamos a buscar Respiraderos Munición Nada Nada A todos me te quiero munición No quiero nada más No hay hostio Me ha dado eso, ¿sabes? Me ha matado Pues bueno Porque no he tenido suerte Oye Ah, que no me dejaba entrar Creía Vamos a ver Munición Vale, esto se la he quitado de entera Ahora vamos a ver ¿Dónde estaban los enemigos? Que me han intentado disparar Esto no era donde estaba Ah, claro Era aquí Vaya lío Esto está mal Esto está la mierda Este también tiene mucha munición para mí Tú no tienes nada Este sí tiene munición para mí Una granada Y bastante munición de momento No llevamos Salvo algo para esto Que no llevamos nada, macho Por fin Cuatro, tío Primero vamos a revisar todo Ah, amigo Esto era para atravesar Poder llegar hasta el final Sin pelearme Pero como soy su normalito Aquí no hay nada Vamos a entrar con esto Que lleva el silenciador Y lleva todo Y es mucho más precisa Aunque falla muchas vagas Porque es precisa lo que te digo Es precisa de cerca No hay muchísimo gas aquí ¿O qué pasa? Bueno Aquí va a haber tan ganado Porque con todas las municiones Que me han dado ¿Qué es eso? Un bebé Buah, me lo voy a mover de mentira Menos mal Bien, bien, bien Bien, 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 bien Vamos a ver Coño Otra vez, tío Eso es normal Ahora sí No, tampoco Ahí está Esa sí va Qué buena Me acabo de reventar Me acabo de reventar ¿Sabes? Tengo bastante yo De este estilo Majetes Necesito cambiar la máscara Ya He dejado eso de fuego Tío Tío Ole Hombre En esta zona No estoy Con un cargador Que ya la hora Que menos Que con un cargador ¿Sabes? Esto tiene pinta De que era De que era una Estación neutral Hasta que han llegado Estos y han dicho De neutral mis cojones No me han visto Ni me han visto Ni me han visto El grupo Que barrio El puesto avanzado De la orden Y secuestrarla Se hace con Se hace con Una estación neutral Y pacífica La pregunta Si nosotros Somos muchos más Buscarlo ¿Dónde demonios Se habrá escondido? ¿Dónde demonios Se habrá escondido? Vale Fuera Voy a coger munición De todos los lados Y por aquí Más gente Hay que salir Por acá a la izquierda Camarada Lesnitzi La operación Progresa Según lo planeado Y se completará En una hora Bien El experimento Ha sido un éxito Tenemos que informar Al general Corbuth ¿Vienes? Sí, señor ¿Qué pasa con la izquierda? A ver La palabra Lesnitski Dice que es una Red para negociaciones Con la orden Aunque todos sabemos La clase de negociaciones Que están desarrollando Yo espero Que no sea Lo que pienso Un video Vamos a ver Que no sea No es nada Al menos Ya está Más que me busquen que cojones la pasaba ese sinceramente por que darle alarma tío no saben donde estoy ahora mismo para ellos no tienen ni idea donde estoy ahora mismo ni idea su puta vida pero que es esto tío por que me han visto me pide el video de lo que se ha hecho a Raul el solito tampoco será culpa mía no 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 pero medio vamos hostia pero veis algo tío no 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 probes no 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 No, no, no O sea que estaban enfermos Y por eso lo estaban limpiando Bueno chicos, pues nos vamos a ver en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este episodio también Está muy guapo, la verdad es que el juego está muy muy guapo No tiene nada que enviar al Metro 2033 Así que nos vemos en el siguiente chicos, hasta la próxima